¿Qué es el documental de Rudi Gnuti? Se trata de ver y socializar un documental, es un documental de Rudi Gnuti, que es un director italiano, en realidad la película se llama In the Same Boat, que lo que habla es de los desafíos de la sociedad en el marco de la globalización y fundamentalmente el avance, el desafío, la oportunidad que brinda el avance tecnológico para un montón de dimensiones, nosotras nos interesa poder discutir en relación con el tema del trabajo, el futuro del trabajo. Tiene una posición tomada que habla sobre el riesgo de la desaparición del trabajo tal como lo conocemos y que eso está asociado a una mayor desigualdad, cada vez más estructural, y propone como una posible solución que es la discusión sobre la renta básica universal. Nuestra perspectiva, digamos, en algunos casos compartimos, en otros no, entonces era como ampliar el debate y sobre todo en la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la universidad era poder pensar colectivamente cuál es el rol de la universidad para tratar de hacernos cargo de esos problemas y pensar colectivamente desde un lugar donde, digamos, una perspectiva que tenga con foco en la inclusión social, digamos, cuál es el rol de los estudiantes de la comunidad universitaria para poder pensar estos problemas y que no quede, digamos, desde la perspectiva de solo académicos que en el documental participan académicos muy renombrados pero también gente común que se pone a debatir sobre este tipo de problemáticas. ¡Gracias!